¡Buenos días! ¡Buenos días! Un placer estar aquí con ustedes, hoy no venimos en calidad solo de escuela, sino también de asociación, con la idea de transmitirles lo que pasó el día de ayer en el evento que hemos estado formando desde hace ya un par de años en memoria de nuestro amigo Pedro Berrío, que lamentablemente lo perdimos en el 2020. Y fue una iniciativa de sus amistades más cercanas. Nosotros como profesores y colegas de él tomamos la decisión de hacer este eventito en memoria de él. Y gracias a Dios ha sido todo un éxito. Ayer tuvimos la participación de muchas escuelas, de unas de Masaya, de aquí de Managua, y la verdad que fue un total éxito. Hemos estado viendo en las redes hoy toda la mañana que la gente quedó muy complacida con el resultado del evento y para nosotros eso es grato. Como asociación de arbitraje es algo que nos llena de mucho orgullo de saber que nuestro proyecto con el profesor Pedro en su memoria ha sido todo un éxito, la verdad un año más. Veo que participaron ocho escuelas, diferentes departamentos, Chontales, bueno también Masaya y diferentes municipios de la capital como Ciudad Sandino y Tipitapa, que participaron además de otras escuelas, que ahí les mencionan un nombre porque hay unos nombres muy interesantes que la pronunciación, me imagino ustedes saben cómo es, pero son 47 atletas, 25 hombres y 22 mujeres que participaron en este evento el día de ayer que fue desde horas muy tempranas hasta eso del mediodía allá en el Instituto Nicaragüense de Deporte, en su gimnasio de combate. Coméntenos por favor, estas ocho escuelas, obviamente con la participación de cada uno de estos atletas, no solo es con el traer al recuerdo, a la memoria de este gran maestro, sino también el hecho de que ellos también vayan practicando en la parte de lo que es el PUNSAE, háblenos acerca de esto para que nuestros amigos inteligentes conozcan. Gracias Giovanni, de hecho esa es la novedad de este evento, porque de taekwondo solamente se conoce la parte de combate, y las escuelas se enfatizan mucho en eso, pero sin embargo la modalidad de PUNSE ha estado dando resultados a nivel internacional, incluso más allá de la competición de combate, y se ha evidenciado que la modalidad de PUNSE desarrolló mucho más las habilidades del atleta, y esa es la gran novedad. ¿Qué es PUNSE? La diferencia, bueno, combate ya sabes, son dos competidores, marcando puntos con sus técnicas de combate con pie y mano, pero PUNSE es una simulación de combate simulado, lo conocemos nosotros también, o formas también como le llamamos, que es el desarrollo de todas las técnicas de taekwondo en dependencia del nivel de la cinta, demostrando por supuesto también técnicas de defensa personal, movimientos de bloqueo, patadas, golpes, etc. Pero es un combate imaginario, entonces es un competidor solito en el tatami, desarrollando técnicas de combate a la mayor perfección, entonces eso es lo más difícil, ahí no hay otro competidor más que vos. Entonces, un error, un falseo, un nerviosismo, o una distracción, y listo, se te fue la medalla. Y ahí no hay otra persona que te la quite más que vos. Uno mismo es el propio competidor, y uno tiene que hacer todas las diferentes técnicas y poses de defensa. Ahora, lo novedoso de este evento, pensamos nosotros, es que hay escuelas que desarrollan esta modalidad, y eso es lo que pretendíamos con el evento, que las escuelas que hacen taekwondo con punce, con el aspecto muy marcial, puedan participar en un evento propio de eso. Ok, estamos hablando entonces que cuando me decís que el aspecto muy marcial y el hecho de conocer las poses, estamos hablando que los que iban a participar no pueden ser niños que están empezando. O sea, hay bien categorías de edades, tienen que ser ya niños o adolescentes que ya tengan un tiempo, porque tienen que manejar bien el hecho, y aquí lo hemos visto, creo que la vez pasada nos hiciste una demostración, de lo que es este tipo de maniobras, este tipo, ya decía, es un combate uno solo, o sea, alguien que va a demostrar todas las técnicas. Lo que pasa es que en taekwondo, cada cinta, cada color de cinta tiene su propia punce, por decirlo así. Ok, estamos hablando de la menor. La atleta más pequeña del evento de ayer, Gabriel, fue Stacy, creo yo. ¿Cuántos años tenía? A mí me hacía cinco años. Cinco añitos. ¿Y era de cuál era de la escuela? De la escuela taekwondo si ya guagut. Esa es la que no podía pronunciar. Sí, que se te vaya, no, oíme. Sí, esa es, ¿cómo, cómo? Taekwondo si ya guagut, que de hecho es la que yo dirijo. ¿Qué significa? Principio y fin. Principio y fin. Muy interesante, yo estaba todavía maquinando qué era, pero qué bueno. Bueno, lo interesante de esto también es que no solo, ya lo mencionan ustedes, es el tercer evento que hacen. Esto va con este tipo de enfoque, el hecho no solo de hacer la parte del combate, el hecho también que mejoren las técnicas, el hecho de conocer poses, el hecho de que sepan cómo hacer cada uno de los movimientos. Veo que estuvieron invitados especiales al campeón centroamericano que clasificó a los Juegos Panamericanos allá por 2003 en Santo Domingo, el señor Roberto Urbina, también tuvieron a Omar Gómez, que es instructor asistente del señor Pedro Berrío, que era el que estaban haciendo este homenaje, unos exalumnos de la escuela de él, me imagino. Y, obviamente, esto también fue un evento en el cual, pues, tuvo un protocolo, el himno nacional, o cuando tuvo una soprano nicaragüense como Marta Murillo, y así cada una de las diferentes personas acusaron de todo esto. En comparación con el año pasado, porque me imagino que esto ha sido anual, ¿cuál fue la diferencia? ¿Hubieron más escuelas, menos escuelas? Bueno, en este caso, con el tema de la pandemia, tuvimos una pequeña reducción, sin embargo, la calidad del evento fue mayor. Hubo una modalidad de competencia que llamó la atención de todo el mundo, que es la de campeón absoluto infantil. Mira qué interesante, todos los primeros lugares de cada categoría de edad competían entre ellos. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que un niño de siete años compita con un niño de nueve años? Pues, eso era lo interesante, que cada quien hacía su punce correspondiente a su cinta, y ahí dependía de cada quien ganar la medalla. O sea, era, fíjate que fue una de las modalidades de competencia que más llamó la atención de todo el evento. Ahí estaban padres de familia, instructores, compañeros de entrenamiento, todos pendientes de quien cometiera un error, porque ahí se iba la... Sí, porque querían ganar todo, y estaban pendientes de lo que sea la competencia. Veo que en la modalidad de exhibición, pues, el resultado del primer lugar se lo llevó la Academia Fajardo de Masaya, y en el segundo lugar se lo llevó la Academia Pineda de Managua. Ellas son parte de las otras academias que participaron, universitarios, Chontal Taekwondo, Songhai, Academia Municipal de Taekwondo de Ciudad Sandino, Cristiano Misionero Coreano, Academia Fajardo, y Taekwondo Sinjawa Gyu. Good. Good, ok. Bien, bien. Que estuvieron participando, y en el primer lugar se lo llevó la Academia Pineda, en general, el segundo lugar, el Chontal Taekwondo, y por eso está aquí hoy Gabriel, porque el tercer lugar se lo llevó Songhai, si no, no hubiera estado aquí sentado. La mentira. Bueno, coméntenos, pues, un éxito total, los niños disfrutaron, nuevas formas, y por favor, coméntenos también el hecho de lo que vienen trabajando, de este proyecto que nació con la idea también de este profesor. Sí, la verdad que era lo que le comentaba al profesor Amaro temprano, que en comparación con el año pasado siento que la parte del campeón absoluto, de poner a todos los niños a competir, este año le sentí como que estuvo más picoso, digámosle así, más ferviente. Y le estaba diciendo yo a él que para el año que entra vamos a hacer un proyectito de no solo entregarle el souvenir al campeón, también entregarle un trofeíto. Ok. Ya, porque si le metes más interés, el chaval, yo desde sus escuelas ya va a venir pensando que ok, yo también me voy a traer mi trofeo, mi propio trofeo, solo para mí. Ya, entonces yo considero que esa es una motivación muy grande para que el niño desde las escuelas comience a practicar formas, que es lo que menos se hace en el país. Y desde ya puede estar obviamente la convocatoria de verdad para otras escuelas que quieran participar el próximo año, porque me imagino que no solo son estas. Hay muchas escuelas de taekwondo. Claro que sí. En octubre, si Dios lo permite, tenemos el evento de combate de la asociación de arbitraje. Va a ser llevado por una de las escuelas que están dentro de la asociación. Generalmente siempre se hace así, la asociación de arbitraje nada más es la que arbitra, digámoslo de esta manera, en los eventos, es la que los lleva. La escuela programa el evento, y la asociación, el cuerpo de árbitro se la lleva, lo organiza y lo maneja. Pero eso es movido por una escuela, entonces ese es el propósito. Ya parado en octubre, si Dios lo permite, si no son las tres escuelas que lo, las cuatro escuelas que lo movieron, el del profesor Pedro Berrío, va a ser una de ellas en octubre, el de combate. Ok, y esto empieza la convocatoria para que todas las escuelas puedan participar. Claro que sí, ya le voy a mencionar. Y esperemos que se vuelva a nivel nacional, pues ahorita me imagino que esto solo... Nosotros lo mandamos a nivel nacional. Gracias a Dios, ahorita con la convocatoria de PUNCE tuvimos al profesor Kenny Toledo de Chontales, muy agradecido por la presencia. La profesora Lupe Fajardo de Masaya, que ella nunca nos abandona. El profesor Norland Cárdenas de Ciudad Sandino. Tuvo buena participación, la verdad que nosotros quedamos encantados con la participación y la respuesta de la gente. Este año no tuvimos la participación de Rivas, tuvieron ciertos problemitas técnicos ellos allá. Y la verdad que esperamos que en octubre sí nos acompañen todos los que estuvieron y los que nos faltaron. Excelente. Entonces, mi estimado Amaro, por favor, ¿cómo se pueden contactar con lo que es la Asociación Nicaragüense de Árbitro de Taekwondo y redes sociales? Igual manera, tu escuela. ¿Cómo te pueden contactar para que los amigos estén en toda esta ubicada y puedan también participar sus niños? Si usted quiere que su hijo o usted mismo conocer el arte marcial de taekwondo, puede llamarme al 8923-4289. Le atendemos en la escuela de Siyahuacud, lunes, miércoles y viernes. Y la asociación, igual a nuestro contacto, soy el secretario general de la asociación y somos un órgano que pretendemos rectorear, digamos, toda la parte arbitral de taekwondo en Nicaragua. Ok. Son Gae, así aparece en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todos lados de la escuela de taekwondo. Son Gae, mi estimado Gabriel, muchas gracias a ambos por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Yo les agradezco siempre el poder estar por acá en el set y ahora, pues, obviamente, cuando también quiera, mi estimado Amaro, estamos a la orden para que puedan traer una exhibición de sus alumnos de lo que vienen aprendiendo. Así, terminamos esta entrevista, vamos a una pausa y venimos con más invitados que nos acompañan este lunes. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.